¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a seguir en este capítulo 6, ya entrando a lo que son circuitos para el cálculo digital. Veamos primero que nada lo que es una ALU, una Unidad Lógica Aritmética, que me sirve para eso, para hacer cálculos tanto lógicos como aritméticos, y que tengo acá, ya representado como un diagrama de bloques, que por cierto está bastante sintético, bastante sencillo de entender, por otro lado tenemos acá resaltado lo que viene a ser el ALU en sí, con tres bloques. El primer bloque es un registro, llamado registro acumulador, que también se le conoce como registro de trabajo, o registro W, que es donde se van a almacenar los datos que ya fueron calculados, cada vez que yo hago un cálculo, el resultado se va a guardar aquí en este registro. Abajo tengo otro registro, llamado registro B, que es un registro que podríamos llamarle temporal. Y en medio tengo lo que son los circuitos que me van a permitir hacer los cálculos digitales, llámese sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, es decir, el grado de complejidad que yo tenga acá va a depender del tipo de sistema con el que estoy trabajando. Externamente tengo dos bloques, uno que es el de la unidad de control, la cual va a determinar desde dónde voy a tomar los datos para hacer los cálculos, qué voy a hacer luego con esos cálculos, qué tipo de cálculo voy a hacer. Y por este lado tengo lo que es la unidad de memoria, memoria que por cierto puede ser de diferentes tipos, memoria RAM, ROM, memoria de datos, EPROM, pila, etc. Luego entonces el procedimiento para hacer un cálculo es el siguiente, en la programación voy a encontrar una instrucción que me va a indicar, o que le va a indicar mejor dicho a la unidad de control, de que tome un dato de una de las direcciones de memoria, y la almacene en el registro B para ser calculada con lo que ya tenía en el acumulador. Recordar que en el acumulador siempre se guardan datos de cualquier operación anterior. ¿Correcto? Entonces una vez que ya tengo los dos registros con los datos, le doy la orden para que en la circuitería se realice el cálculo, y el resultado, el resultado de ese cálculo lo almacene en el acumulador. Una vez que lo ha almacenado en el acumulador, la unidad de control debe determinar qué es lo que se va a hacer con eso. Vamos a dejarlo ahí para hacer un cálculo posterior con otro dato que venga acá, lo vamos a borrar, lo vamos a tomar, y lo vamos a guardar en alguna dirección de memoria, o lo vamos a tomar y lo vamos a mandar por algún periférico hacia afuera, para hacer algún diseño, o para hacer alguna, que digamos, no sé, un control de algo de repente, o que se necesita para algo. Eso sería entonces todo el procedimiento para hacer un cálculo. Recordar que en este caso, fíjense, si vemos la ALU, tenemos solo dos datos que van a ser calculados, y por eso es que hacíamos hincapié en lo que, cuando tomábamos, por ejemplo, la suma, o algún cálculo, siempre tomábamos dos datos, ¿no? Ya que todas las operaciones se hacen de dos en dos. ¿Correcto? Hasta ahí nomás entonces, lo dejamos ahí, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao.